El pelotero dominicano de los azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., sigue con una buena temporada y demostrando consistencia en MLB, a pesar de que no esté poniendo los números que esperábamos después de su histórica temporada del 2021. Pero ahora, en este 2022, en un partido en el que enfrentaban a los Ruais de Tampa, el pasado miércoles 14, logró poner su nombre en los libros de hazañas de este deporte. Y es que en la misma primera entrada de ese partido, al primer lanzamiento que le hizo Swin después de haber tenido un strike en la cuenta, Vladi Jr. logró sacarla del estadio para así poner el marcador a trabajar temprano por su equipo, pegando su honrón número 28 de la temporada y aún faltándole un aproximado de 19 juegos para llegar a los 30 en este año. Con ese honrón, el también número 100 de su carrera, se convirtió en el séptimo pelotero más joven de la historia en combinar 100 cuadrangulares y 100 dobles en las grandes ligas, perteneciendo ahora a un listado que encabezan el inmortal Mel Ott, Alex Rodríguez y Andrew Jones. Además de ser el doceavo pelotero en lograr alcanzar los 100 honrones con menos edad, siendo el segundo dominicano más joven solo detrás de Juan Soto. Y uniéndose así al también legendario Albert Pujols como los únicos quisqueyanos con esa cantidad antes de cumplir los 24 años. Pero Vladi no solo logró eso, sino que también se convierte en el más joven a su leo en alcanzar la cifra, pero sobre todo y lo más importante es que sigue con números muy parejos a los de su padre, el salón de la fama Vladimir Guerrero, haciendo que esto le proyecte una cantidad enorme con respecto a honrones si Lázaro. Y la consistencia se lo permiten, ya que cuando su padre llegó a los 100 honrones tenía 25 años y 77 días de nacido y logró pegar un total de 449 en una carrera de 16 temporadas. Mientras que Vladi lo logró con casi dos años menos de edad a los 23 y 182 días de nacido, por lo que si se mantiene como ha ido en sus primeros cuatro años y juega más de 16 campañas en grandes ligas, es muy probable que pase en cuadrangulares cómodamente a su padre. En este 2022, luego de haber liderado la mayoría de los departamentos ofensivos y quedar como segundo para el MVP en la liga americana el año pasado, Vladi batea para 277 con OVP de 343 y poco más de 80 carreras anotadas e impulsadas con su conjunto en una cómoda posición para poder entrar a la postemporada en este año. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marry Moneta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima.